Amigos del Arca de Noé me encuentro en un lugar que se llama Roca de Oro Entre costales cafetaleros Esta es una historia maravillosa Porque quienes conocimos los beneficios de café sabemos de qué se trata Y aquí estoy en este beneficio del Café Méndez De un gran amigo que también hace un esfuerzo por entregarnos un café de calidad Aquí están las secadoras que por muchos años se usaron, miren nada más Ya de estas hay pocas Y por aquí está donde muelen el café También hay donde lo doran como está esta máquina Hay un poquito ahí de contraluz Esta es para dorar Y aquí también para mortear Miren aquí ya después De que se ha morteado así queda, miren Es muy bonito el proceso del café Y así eran los beneficios aquí De pura tabla Vamos a ver esta parte, miren Acá Está la planilla Con muchas taras De café Y aquí el señor Méndez Tiene una pequeña secadora 24 horas nos dice que tiene que estar trabajando esta maquinita para secar El café, el seco de agua como este que está acá En estas taras Y convertirlo en pergamino Esta zona es 100% cafetalera Pertenece al municipio de Yecuatla en Veracruz, México Se llama Roqueadoro Y ahorita les voy a llevar para acá Para que usted vea, miren Estas casonas viejas Que hay entre todos estos cerros Y allá arriba En la parte de allá Se encuentra la despulpadora Despulpadoras muy antiguas Miren nada más Ahí se trabaja Y luego para acá Traen el café Esto es importante Que las planillas Se sigan utilizando Porque dicen los expertos Que el café Sabe más sabroso Es mucho más rico Y todas estas taras Que hay aquí, miren Todas estas Seco de agua, le dicen Por eso el café Sabe tan rico y tan sabroso Miren nada más Que maravilla Aquí les vamos a dejar un teléfono Para los que quieran café También de Roca de Oro También se los vamos a dar Para que puedan comprar Hoy Estamos en la cosecha Hoy es la cosecha De café Y la gente está trabajando A todo lo que da Hay que felicitar A nuestros cafeticultores Que la verdad Lo hacen con mucho aprecio Y mucho cariño Por eso el café les queda riquísimo Miren aquí están Aquí están todos estos Acueductos Esta es La cáscara Ya está despulpado Estos son los beneficios de café De la región de Yecuatla En Veracruz, México Un café de altura Un café muy rico Un café muy sabroso Café Méndez Café Méndez Estamos aquí En este beneficio Y siempre vamos a promover A la gente que trabaja En este asunto del café ¿Qué le parece? ¿Usted recuerda? ¿Le recuerda algo esto? Y allá están Miren los cerros Aquí hay un café muy bueno Café de altura Y aquí vamos En estos caminos Empedrados Miren nada más Qué maravilla Caminos empedrados Que nos llevan A las fincas de café Y acá está Donde Se despulpa Y aquí Toda la cáscara Miren Historias cafetaleras Miren nada más Y ahí van los caminos Vean qué precioso camino Estos te llevan A las fincas Muchas veces Empedrados Y aquí La despulpadora Que trabaja duro Y desde aquí El beneficio De café Méndez Un abrazo a todos Estamos en la cosecha De café ¡Gracias por ver! ¡Gracias!